El motor del ala se incendió y explotó. El aceite hirviendo se derramó por todo el lado derecho del avión y comenzamos a caer en picada a lo que creíamos sería nuestra muerte. Me sentí muy mal por una mujer sentada al otro lado del pasillo. Estaba total e incontrolablemente histérica. Pero yo estaba tranquilo, completamente tranquilo, aún sabiendo que iba a morir. Estaba listo para ver a mi creador. No nos estrellamos, no morimos. La caída en picada apagó el fuego, el piloto retomó el control, puso a funcionar el otro motor e hicimos un aterrizaje de emergencia en un campo. Esa experiencia me hizo reflexionar en que si uno tiene suficiente fe, puede manejar las dificultades, sabiendo que con una perspectiva eterna, todo va a estar bien. En Lucas 21 leemos, Y en la tierra habrá angustia y confusión ante el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor. Lo que estamos viendo es una predicción de que en estos últimos días la gente tendrá miedo. Los corazones de los hombres están desfalleciendo, y eso incluye a las mujeres, porque se olvidan de su identidad y su propósito. Vendrán aflicciones. Yo he pasado por la muerte de mi esposa y la de una hija. He visto los problemas que el divorcio trae consigo. Hay hijos y nietos que van por mal camino. Hay discapacidades, enfermedades, lesiones. A la persona que es débil y temerosa de corazón, le digo, sea paciente con usted misma. La perfección no se logra en esta vida, sino en la próxima. No exija cosas que no sean razonables, pero exíjase a usted mismo mejorar. Al permitir que el Señor los ayude con eso, Él marcará la diferencia. Estoy muy agradecido por el Evangelio de Jesucristo, que me permite ese tipo de fortaleza en estos tiempos tumultuosos. et. El Evangelio de Jesucristo,